En una entrevista en Onda Cádiz Televisión, la vicedecana del Colegio de Economistas, Cecilia Jiménez, y su secretario técnico, Javier Fernández, han presentado las conclusiones del segundo barómetro económico de Cádiz. Este documento, realizado en colaboración con la Universidad Loyola y la Diputación de Cádiz, expone la recuperación que está experimentando la provincia en los últimos años. De hecho, han concretado que mientras el PIB nacional se cifró en un 2,4 a finales de año, en Cádiz se cerró con un 3,2. A palabras más domésticas, podemos imaginar que España fuese una empresa y esto se puede asemejar a que sea la facturación del país. Entonces, lo que estamos diciendo es que en España se ha producido un 3, o preveemos que se ha cerrado el año con un crecimiento de producción del 3,2%. Sin embargo, los economistas son prudentes y prevén una moderación en 2024 en torno al 1,4 del PIB. Además, se recalca que el devenir de la situación de los conflictos internacionales, las políticas comunes europeas y, por supuesto, la alta tasa de desempleo que lastrá la provincia son algunos de los factores que podrían afectar directamente a la economía galitana. Si nos fijamos en la tasa de paro, duplicamos el dato nacional. Es que esto se ha convertido en una circunstancia estructural de nuestra economía. Es muy difícil salir de esa sinergia, pero bueno, es verdad que eso merece un análisis más profundo porque realmente estamos muy alejados de lo que se cuece en el resto del país. Y ni siquiera Andalucía presenta unos datos tan... Desde el Colegio de Economistas se recomienda a la ciudadanía responsabilidad incluso contención de gasto ante aún cierta situación de incertidumbre. Todos los ciudadanos tienen que ser responsables sobre todo en el uso de los servicios y del gasto público. Aprovecha todavía hay tipos altos, hay productos para quien tiene... Están esas cuentas ahí de alta remuneración que están sacando muchos bancos que todavía se pueden aprovechar con los tipos de interés, ser prudentes, en renta variable todos muy parados porque creemos que en 2024 la bolsa puede descontar previamente lo que puede pasar al plazo de 4 o 5 años y la contención de los gastos, pero eso es como dice el Código Civil de los empresarios. Al mismo tiempo que resaltan que prácticamente todos los indicadores muestran ya valores prepandémicos, situación que marcará también el desarrollo del nuevo año 2024.